¿Qué vamos a complacer por ahí? Siente tu música, compadre Y esto es Candelos de Durango, Balcompa David Hasta la Unión Americana, esto es que es el corrido Del señor de la montaña, compadre Chuy Joaquín lo era, lo es y será Lo jugo de la justicia, el señor de la montaña También que fue en la ciudad Amigo del buen amigo, enemigo del enemigo Adelante y enamorado, así es lo era, lo es y será Por eso el azul del cielo, que del ego lo protege Aunque en el río calor Juliaca 10 caluros Hay un ser más peligroso Hay protección y atención Lo respalda un coronel, se habilita por su grado, su padre se lo ha heredado A mi amigo el coronel Capitanes generales, han podido retirarlo Alguacitos y hay tenientes, y unos también talibanes, y una calle que cuida Saludos a los capitanes Que de noche y de noche y de mi abuela De ciudades a la tierra Viven las tierras fronteras De especial al capitanes que atrapas a los capitanes Que atrapas a los fronteras Y se los protege y los protege y sin quiere atrapas Ahí quedamos compadre Y por ahí esto fue Canales de Durango Comparé el corrido Los señores de la montaña Muchas gracias compadre